Hola amigos de Cinco Días, buenas noches. Hoy nos encontramos con Teodoro Escaño en su fase de publicista que además es psicólogo clínico. Buenas noches Teodoro. ¿Cómo te sientes? Qué bueno que estás aquí compartiendo con nosotros. Bueno señores, yo les digo que Teodoro es uno de esos publicistas que ha vivido casi todas las etapas de lo que es la televisión, de lo que es la comunicación, lo que es la publicidad. Y se me ocurre Teodoro que tú nos hagas un poco de historia, así como que nos recrees viejas estrategias, qué ha pasado en estos últimos años, hacia dónde va la televisión, cómo hemos evolucionado y a dónde queremos llegar. Háblame como publicista que tienes bastante experiencia, no solamente en la comunicación publicitaria televisiva y de otros medios, sino también política. Sí, hace más de 25 años. Ustedes lo ven así con esa carita de jovencito, pero fíjense. No, soy jovencito. Sí, eres jovencito. De medio siglo. Entonces, cuando empecé como editor científico de Uno Más Uno, hace ya más de 25 años, yo me encontré con un problema. Y era que los editores no querían hacer lo que yo les pedía. Los camarógrafos no querían hacer lo que yo les pedía. Yo no sé si algún otro productor se encuentra con el mismo problema de un editor que quiere hacer. Bueno, entonces, en esa época, se editaba en teleantillas, incluso todavía con sistema de una pulgada. Y yo probando y aprendiendo a editar, porque yo me dije a mí mismo, hasta que no aprenda a manejar los recursos técnicos, no voy a poder hacer nada. Entré un dedo en la máquina y casi me lo corto. Mira, todavía ahí tengo la cicatriz de un dedo que casi se me va. Increíble. Pero la televisión, tal como la vemos hoy, tal como una antena que se proyecta, que se recibe en televisores, eso le queda cinco años, diez quizás. De hecho, nosotros vamos a ver en lo adelante que las antenas de televisión van a ser sustituidas por antenas con señal Wi-Fi. Es que ya esta idea de estar condenados a ver un programa a determinada hora y a la hora, como va la vida y con lo que se está complicando, todo definitivamente ya pronto será tan obsoleto como el CD, como el KC. Bueno, el CD no tanto todavía, pero al CD le queda poco tiempo. Entonces, si uno ve hacia atrás, a veces es interesante, pero no tanto para ver lo que ha sido, sino tomar en cuenta que a partir de ahora los cambios son más acelerados, mucho más acelerados, cada vez más acelerados. Apenas uno empieza a comprender una tecnología cuando ya es obsoleta. Me llega una persona a la oficina a proponerme la idea de enviar correos masivos. Y yo dije, pero yo no sé en qué momento fue que ya como que dejamos de usar los correos masivos como una herramienta de marketing. Sí, es verdad. Es increíble. Y eso que tú dices, Teodoro, de que apenas entendemos las tecnologías cuando desaparecen, es algo fuerte porque otras generaciones no lo vivieron, entendían lo que pasaba. Yo creo que perdimos ese entender lo que hacen las máquinas desde el fax, porque aunque entendemos cómo se manda un fax, y de hecho es algo muy sencillo respecto a lo que pasa ahora, aún así no nos imaginamos cómo en la rapidez que tú pasas esto por la maquinita se transmite rápidamente y le llega al otro. Desde ahí comenzamos a perder como ese dominio en cuanto a lo que entendíamos. Bueno, entonces yo te pregunto, tú como publicista, Teodoro, cuéntame un poco sobre tu mejor estrategia, por ejemplo, si fue un programa de televisión, cómo la llevaste a cabo, y por qué calificas esto como una mejor estrategia. Se supone que por el éxito que alcanzó y por cómo fue llevada a cabo. Bueno, yo no sé si fue porque el cliente era yo mismo en ese caso. Bueno, a mí me parece, esto no lo he contado públicamente, pero fue en el año 81, 82, 81, Ángel Puello me invitó a participar en el programa Señor Sábado, que producía en ese momento Radio Caracas Televisión aquí. En ese programa yo tengo un segmento, me viste de científico, y yo empiezo, ¿sabía usted que la luna no sé qué cosa? Lo cierto es que al llegar a la casa, en ese momento estaban lanzando el programa Cuánto Vale el Show, y yo me vi sentado ahí. Yo me vi respondiéndole a Ana María por sus intervenciones tan lascivas y denigrantes para las personas. Yo me vi respondiéndole a ella e hice un plan. Escribí unas 40 cartas, una firmada por la asociación de profesores, otra firmada por tal o cual personas, personas ficticias, pero cartas reales. Porque en mi casa, en ese tiempo, yo tenía unos 15 años, había una escuela de mecanografía y había unas 20 máquinas de escribir mecánicas, cada una con una tipografía diferente. Tenía todos los medios, diferente, perfecto. Con presellos, lo coloqué directamente en la oficina de Johnny Ventura, de Amilcar Vidal, que era el productor de ese programa, de un señor llamado Eladio Lares, que era el presidente de Radio Caracas Televisión, que en ese momento estaba aquí. Que tú estabas haciendo el segmento ahí. Exacto, y yo recibí una invitación a participar en el programa Cuánto Vale el Show, en un momento que llamo por teléfono a Ángel Puello, que él me dice, te están buscando para probarte en cuánto vale el show. Y yo le dije, pero yo no sé cantar, pero ya yo sabía lo que había hecho. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo lo provocaste? Bueno, porque las cartas que recibieron todos y cada uno de ellos, la carta lo que decía era, felicitando a ese joven genio que había participado en el programa Señor Sábado, y que cosas como esas. Y en una que otra infería que un personaje de ese, diríamos nivel, debería introducirse como parte del elenco de un programa como Cuánto Vale el Show, tan alienante. Después Don Johnny me dijo que él me vio en Señor Sábado y me descubrió. Yo me quedé callado. Increíble, increíble. Bueno, yo diría que esa quizás fue, bueno, no lo haría de nuevo. Pero también en este proceso fui testigo y protagonista de los anuncios más malos que se han producido aquí en el país. Quizás el más malo de todos, pero que el dueño de la tienda, al que se lo hice, aseguro que fue la mejor campaña de la historia. Y hecho por ti. Bueno, pero no sé si funcionó de verdad porque quebró poco después. ¡Wow! Vámonos a la pausa mejor, porque con esto de los comerciales es largo. Y si tú mismo confiesas haber hecho el comercial provocado por el dueño que le encantó, y entonces cuál fue el resultado, eso nos lo vas a decir en el próximo segmento. No se vayan. Bueno, la verdad es que con Teodoro Escaño aquí, yo la verdad que estoy asombrada de esta estrategia que él usó en aquel momento y que estaba hasta ahora no revelada, ¿verdad? Según tú me dices. Públicamente no. No públicamente, Dios mío, Dios mío. Eso es para que ustedes vean que a veces todo es válido, si es para el bien, ¿verdad? Bueno, pero hablemos de los comerciales, hablemos de los mejores anuncios. Tú dijiste que tú mismo fuiste, por un lado, espectador de buenos anuncios y por otro lado, realizador de buenos y malos. Bueno, estábamos hablando de los malos. Y era más o menos el año 95 o algo así, o menos, 93. Me acerco al señor Manuel Gómez Briceño, que era el publicista de almacenes Pica Pica. ¿Qué me convertí en su ayudante? Ese viejito de 80 años que salía con el anuncio del perro en Grand Tela, toda una figura pintoresca. Y le planteo una idea. ¿Qué tal si nosotros tomamos un concepto? ¿Qué tela? Y la gente respondiendo Pica Pica nos referimos a eso, pero no a tela, sino a situaciones que son buenas. Una mujer que se ve bien, qué tela, es Pica Pica, un lugar bonito, qué tela, Pica Pica. Y logramos que si pegamos esa frase, y la gente la repite de boca en boca, el efecto multiplicador de la inversión publicitaria es algo claro. O sea, que si invertimos 10 pesos en publicidad, se convierte en mil. Bueno, y él dijo, me gusta, pero con una sola condición, el publicista. Que yo soy el actor. El actor me dijo. ¡Wow! Él tenía una novia, él tenía 85 años, y tenía una novia de 20 años que usaba lente, y tenía un problema en una pierna, y nos fuimos a un lugar, al hostal, Nicolás Llobando, a hacer la primera grabación. Cuando estoy grabando la cámara para hacer el tiro espectacular, y hacemos la primera toma de prueba, él dice, no, ya, no voy a repetirlo. Esa es la que va. Vamos a hacerlo todo y la voy a repetir una vez. No voy a repetir más veces. No voy a repetir la cabeza tan dura. Pero yo le había dicho que buscáramos personajes populares en ese momento. Claro, por Dios. Lo cierto es que con la difusión de esa campaña, que tela, pica, pica, aparentemente fue un gran éxito, pero en ese momento calificaron la campaña como la más mala de la historia de la República Dominicana. Yo, como Pilato, me lavo las manos públicamente porque no fui del todo responsable. Pero, en realidad, el problema es lo siguiente. Uno en televisión no sabe si algo funciona o no. No sabe. Tienes que probarlo. No, no sabe porque no hay una retroalimentación del público. O sea, estamos aquí, no sabemos si lo que estamos diciendo es bueno o es malo. O está llegando. O está llegando o no está llegando. Pero si lo hacemos en las redes sociales, esa capacidad de retroalimentación que tienen las redes nos permite medir inmediatamente y no estaríamos ahora teorizando acerca de si fue o no exitosa aquella campaña. Y por eso es que yo siempre planteo que realizar un anuncio para las redes sociales es muchísimo más difícil que para la televisión. Sí. Es muchísimo más difícil. Porque vas a tener la respuesta ahí mismo. Porque usted tiene inmediatamente, usted sabrá si funcionó o no. Y esto es una bendición para el que invierte en la publicidad. Sí, sí. Ahora bien, si tú haces un anuncio, por ejemplo, en las redes sociales, tienes además que tener la capacidad de que lo vea la gente. No solamente que el anuncio sea bueno. Porque para que sea bueno, tienes que verlo. O sea que son dos componentes. Son dos componentes. Que conecte con los intereses de la gente. Claro, claro. Porque nadie comparte un mensaje en el que no se siente de alguna manera involucrado. Bueno, y entonces en esa misma, vamos a decir, en esa misma dirección, ¿ha habido experiencias aleccionadoras para ti en este caminar de la publicidad? Otras desesperanzadoras. Háblame de experiencias, buenas experiencias. Yo he visto en el transcurso del tiempo cómo el trabajo de ser productor audiovisual como que ha evolucionado hasta un punto verdaderamente crítico. Y he visto cómo se han quedado en el camino mucha gente que no se ha sabido adaptar a los tiempos. En los años 80, 90, era muy común ver cómo un productor se iba a México por un fin de semana, se ponía a ver la televisión de México y traía de allá ideas que aquí por años uno pensaba que se trataba de una idea original de ese productor. Y al final la universalización del conocimiento obliga al productor a ser creativo en esencia. Por un lado por los aspectos legales, pero también es que un ser humano en el último lugar del planeta está enterado de todo lo que acontece en el mundo. Y muy rápido, con un clip. Y otro aspecto que por lo que he visto en este camino muchos productores salir de circulación es por un simple hecho. La universalización por un lado del conocimiento, pero ahora es la universalización del alcance que tenemos a la tecnología, a la nanotecnología, a los recursos minimalistas para generar contenidos audiovisuales con una camarita de este tamaño y una resolución de esta otra. Entonces, ¿qué ocurre? El precio y el alcance que tienen los recursos audiovisuales, las herramientas para generar recursos audiovisuales para cualquier persona, convierten a cualquiera que tenga una cámara en un productor. Entonces, en un momento dado, yo me cuestioné. Yo digo, ok, yo como productor audiovisual me quedan dos caminos. O voy y compito un poquito más alto y me entro en el cine. O pienso en alguna herramienta que nos permita enseñar a todo el mundo a hacer videos. ¿Y qué decidí? Enseñar a todo el mundo a hacer videos. Bueno, yo creo que eso es más justo. Es más lógico. Es más lógico y es más justo. Y es en ese punto que empezamos a trabajar con una plataforma tecnológica, que eso supone el tema de esta entrevista, es una plataforma tecnológica a partir de un concepto, que es el comunicador solidario. Muy interesante. Muy interesante. Bueno, vámonos a la pausa y nos dices entonces cómo usted, que está ahí viendo la televisión, se puede convertir en un comunicador solidario a partir de estos consejos y técnicas que nos va a dar esta noche Teodoro Escaño. Bueno, Teodoro, este concepto me parece así de entrada fascinante. ¿Qué es un comunicador solidario? ¿Cómo utiliza? Me imagino que utiliza una plataforma, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Hacia qué público va definido? Háblanos así de esto que nos interesa. Bueno, antes de hablar así, así de eso, yo quiero ir un poquito más atrás para poder cómo entender de dónde nace eso. Es que ni usted ni yo somos de aquí. Somos peregrinos de otro mundo y andamos de paso. Y a cada uno nos pusieron la marca de un propósito, de una causa, de un llamado. El problema es que usted se va, yo me voy, nos vamos sin saber por qué llegamos. ¿Cuánta Madre Teresa de Calcuta duerme? ¿Cuánto Mahatma Gandhi duerme? Porque no descubren, no han descubierto y no se ponen a trabajar en ese llamado, en lo que yo soy grande. Hay personas que no tienen motivación para nada, pero es porque no descubren eso para lo que han sido llamados. Que ahí sí van a tener un llamado. Entonces, a partir de esa inquietud, he pensado lo siguiente. Un comunicador es el que comunica una noticia en la que otro es el protagonista. Pero el comunicador solidario es el protagonista de su propia historia o la historia que se gesta a partir de su propio llamado, de su propósito, de lo que él está llamado a hacer. Entonces, en función de eso, estamos agrupando personas individualmente y a través de instituciones que tengan algo que hacer por el mundo. Y estamos, entonces, poniendo en sus manos una herramienta tecnológica nuevecita que le permite convertir eso que quieren hacer en una verdadera revolución mediática. Aquel que tiene un llamado y un propósito y se convierte en comunicador lo logra por muchísimas razones. Voy a citar algunas. Quien da a conocer lo que, y lo hace bien, lo que piensa, puede involucrar a otros. Cuando usted es capaz de asumir un compromiso públicamente y decirle a alguien lo que piensa y cuáles son sus sueños, usted se está comprometiendo no solamente ante su comunidad, sino ante usted mismo. Si usted es capaz de comunicar lo que hace, también difícilmente cae en un error porque las críticas están más a la mano de personas que le pueden ayudar. Eso quiere decir que si uno convierte en comunicador aquel que tiene un propósito, un sueño, algo de transformar la sociedad, lo hacemos que lo logre con más facilidad. Y entonces la herramienta lo que hace es lo siguiente, incorpora más de 50 utilidades, programas, software que son parte de la plataforma y otros que se incorporan por conexión que le permiten a estos comunicadores realizar los contenidos audiovisuales desde su celular y compartirlo a través de un círculo de amigos utilizando una serie de recursos como los de la publicación automática. O sea, yo puedo lograr que con un simple clic un grupo de amigos me autoricen a publicar automáticamente en sus muros de Facebook, Twitter y demás redes. Eso quiere decir que cada vez que hago una publicación en mi propio blog, se multiplica a otros blogs, pero refrendado por la imagen de la otra persona. O sea, porque se va a publicar no como que lo publico yo, sino como que lo publique esa otra persona que me ha dado ese permiso. Y así a su vez incorporamos herramientas y partimos de un concepto que es el network. Network, así vamos a ver, como una trinitaria. La idea es que normalmente partimos de entrenar y conectar grupos de 10 personas. Y esas 10 personas, cada una de esas 10 personas tiene que conectar 10 más al sistema. Y cada uno 10 más al sistema. Y esta tecnología está disponible para quiénes? Personas que individualmente quieran formar su propio grupo para hacer algo. O instituciones que quieran aprovechar sus recursos humanos o incorporar recursos humanos para un propósito. Lo único que tiene que ser un propósito que de alguna forma sea favorable a la vida, por no hablar del señor. Porque en realidad es la idea fundamental de todo esto es levantar millones de personas que de alguna u otra forma cumplan su propósito y respondan a ese llamado. Desde una tecnología que nos permitirá multiplicar el alcance e involucrar a muchas personas más. Bueno, ya veo que de hecho lo de la plataforma me parece fantástico. Es una plataforma para poder llegar a más personas en las redes, que ya de hecho me parece fantástica. Me parece también muy bueno que sean personas que tienen algo bueno que dar, algo bueno que exhibir. Y tú has puesto el ejemplo de tantas personas que han pasado por el mundo, que han sido maravillosas. Y simplemente si alguien no ha recogido todas estas noticias, pues se olvida. Pues ya de aquí tenemos que esto es algo maravilloso. Además de que cuando trabajamos en redes, pues hay una riqueza inconmensurable y que se exponencialmente aumenta. Ahora bien, ¿esto es una plataforma que ustedes conectan personas que tienen mismos intereses? ¿Ustedes venden este software? ¿Ustedes lo hacen a través de personas que quieren llegar a un público definido? Explícanos un poco más esto. Nosotros no conectamos a nadie. O sea, conectamos personas. Nosotros, a una persona que tiene un llamado, un propósito o una institución, nosotros le ponemos en sus manos las herramientas tecnológicas para que logre formar... No sería una red de comunicadores. Eso sería quizá una expresión equivocada. Es una red de trabajo. Es una red de personas que van a trabajar en la dirección de ese llamado y que además al mismo tiempo se convierten en comunicadores para convertir esa acción en una revolución mediática. Las personas que estén o las instituciones que estén interesadas en conocer cómo funciona esto, que más que un propósito comercial tiene un propósito trascendente, busca lograr verdaderamente que personas se puedan incorporar a esa visión, se pueden comunicar conmigo y la forma más fácil es hacerlo ubicándome en Facebook. ¿Tienes ahí tú en tu Facebook algún ejemplo de estos comunicadores solidarios que las personas puedan ver? Ah, sí, sí. Eso es importante. En el Facebook, cuando me escriban, les puedo guiar hacia algunas páginas particulares. Muy interesante. Porque resulta que esta plataforma no es como una red social en donde la persona se registra. No. Es una plataforma soterrada que apoya una acción. O sea, que probablemente una institución o persona que está trabajando, utilizando la misma plataforma, no necesariamente se entera de que otra está utilizando la misma plataforma porque tiene una identidad propia en cada caso. Sí. Lo procuramos hacer así para que no se vea simplemente un grupo donde las personas se encuentran. Sí. Interesante. Muy interesante el concepto, que de hecho sirve para muchas cosas. Sí. Pero también me parece muy loable esto de que sirva siempre para mejorar la sociedad y a los que les llega la información. Excelente, Teodoro. Te felicitamos una vez más por todas estas iniciativas y pues invitándote siempre a que utilices este programa para difundir, que ustedes conozcan, amigos, todas estas maneras de hacer comunicación como debe ser, como dice Teodoro Escaño. Buenas noches y hasta la próxima semana. Buenas noches.